¡Doña Marcelina! ¡Doña Marcelina! ¡Doña Marcelina! ¡Solomente con la ilusión de que algún día... ...la Rosita se dé cuenta de lo mucho que la amo... ...por ella he dejado a mi familia, una vida de éxito, mi profesión, todo... ...pero, ¿sabes? No me arrepiento... ...porque sé que algún día... ...la Rosita se va a dar cuenta... ...de lo mucho que la amo... ...de lo que puedo hacer por ella... ...me acompaña con un vasito... ...bueno pues... ...te acompañaré con la... ...eso... ...todo se ha robado... ...hace tanto frío... ...ni un cliente ha venido... ...iré a chayarme un ratito a la puerta... ...ya... ...así para que vengan pues... ...ay... ...qué pasa pues... ...buena Marcelina... ...ay... ...va a desculpar por el joven Emilio... ...no le he dicho que estaba entrando... ...me he venido a chayar... ...pero... ...sabe... ...no le voy a cobrar de esto, ¿ya? ... ...faltaba nomás que me cobre, ¿no? ...pásen pues... ...emilio... ...amigo... ...hermano... ...de tanto tiempo... ...pero qué alegría verte... ...emilio... ...qué alegría... ...quisiera decir lo mismo... ...pero qué pena... ...qué pena verte en este estado... ...me acuerdo... ...si así soy feliz... ...o acaso me ves triste... ...pero ven hombre... ...siéntate... ...acompáñame... ...con una copa... ...aña Marcelina, por favor... ...y esta es definida... ...gracias... ...qué va a ser... ...con mi amigo... ...no es que acaso... ...te da vergüenza... ...compartir un trago... ...con un viejo amigo... ...de la universidad... ...todo sea por ti... ...todo sea por... ...salud... ...salud... ...alante mujer... ...alante mujer josua...! ...alante mujer... ...qué ganó lean Sinna... ...que sacó... ...y ahorita esa indictura... ...es que con dónde istístas... Está bien, como el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar, el fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar. El fuego nos va a calentar.